Como cada año, en el mes de abril, damos inicio al curso de francés en San Carlos Norte y ya desde el año pasado aquí en San Carlos Centro. Así que bueno, queremos invitar a todos los que tengan interés en aprender la lengua francesa, que se acerquen, ahora Gustavo les va a dar bien los horarios, y bueno, quedan todos invitados. Bien. Gustavo es el responsable en San Carlos Norte y en San Carlos Centro, ¿quién es? También él, él es el que da otros cursos de francés. Muy bien, ¿y el lugar donde se brindan aquí en el centro? ¿Cuál es? Aquí en San Carlos Centro, en Oceca. En Oceca. ¿Y en San Carlos Norte, Gustavo, cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. En San Carlos Norte, como siempre, en el local de la Asociación Saboyana, que es La Carlota y Rivadavia. En San Carlos Norte va a ser los días lunes, en horario de convenir con los interesados, y aquí en San Carlos los días martes. Bien. Para los alumnos del año pasado, que quieran continuar con el curso, les vamos a mantener el horario, y para los nuevos grupos vamos a crear nuevos horarios. ¿Es solamente una vez por semana? Una vez por semana, una hora y media de curso. Bien. Y después, obviamente, el estudio en la casa, como para agilizar todo lo aprendido. Exacto, exacto, sí. ¿Los cursos son de conversación? Es un curso, en realidad, integral, de conversación, de gramática, de fonética, tratando de seguir una progresión para que a lo largo de cuatro o cinco años la persona tenga una autonomía para poder hablar en francés de manera fluida y poder generar una conversación en cualquier lugar del mundo que hable en francés. ¿Desde qué edades se pueden realizar los cursos? Siempre trabajamos con chicos que ya estén alfabetizados, que puedan leer y escribir. Claro. Desde ahí no tenemos límite. Todas las personas que tengan interés de participar son siempre bienvenidas. Qué bueno, María Luisa, que se pueda seguir dando esto, ¿no? Digo, de fomentar la lengua francesa, que es una de las ideas históricas de la asociación. Claro, es el objetivo principal de la asociación, es justamente transmitir la enseñanza del idioma francés y también hacer intercambios, todo lo que tenga que ver con la cultura de nuestro país de origen. Y bueno, a propósito de eso, es bueno comentar que Gustavo ha podido hacer una experiencia este año en Francia para justamente poder perfeccionar su idioma. Y bueno, yo quisiera que él cuente cómo le fue, porque realmente esto es algo que puede motivar e incentivar a otros jóvenes que quieran aprender la lengua francesa y después, por qué no, también hacer una experiencia en Francia. Seguro, ¿cómo no? ¿Cuánto tiempo estuviste, Gustavo, allá? 68 días, para ser exacto. Me fui el 27 de diciembre y llegué acá a la Argentina el 5 de marzo. El 5 de marzo. ¿Cómo se dio este intercambio? ¿Cómo te fuiste? Y bueno, fue a raíz de la asociación Sagoyana, donde yo estoy trabajando hace un tiempo ya con las clases de francés. Ellos propusieron la idea y bueno, así fue como surgió el viaje. Generalmente, Freddy, los intercambios se hacen, no quiero ofender, con jóvenes que tal vez tengan la raíz francesa o que también más jóvenes. Pero del lado de la asociación, nosotros teníamos un compromiso hacia Gustavo, porque Gustavo de muy joven está participando en la institución y tal vez, si no tiene sangre Sagoyana, pero tiene un apego por la institución más importante que cualquier otro descendiente. Y bueno, para nosotros era importante, porque era importante para él y también beneficioso para nosotros, porque él, su conocimiento los vuelca aquí. Seguro. Y ya sea la lengua, lo que es la cultura, las comidas, él le puede contar porque estuvo trabajando en un restaurante. Entonces, todo eso es muy beneficioso para la institución.